Muy buenas a todos jugones, como estáis, un saludo a todos, gracias por estar y por acompañarme Estamos en Fortnite, voy a hacer mini prueba de audio Muy buenas a todos Bueno jugones, pues tenemos nuevo pase de batalla, ha empezado el capítulo 3 temporada 4 Estamos en la temporada 4, como decía, del capítulo 3 Y tenemos nuevos skins que podemos conseguir con el pase de batalla Ya sabéis que el pase de batalla cuesta 950 pavos, que los podéis recuperar una vez completéis el mismo Vamos a ver las skins, las próximas recompensas y bueno, luego también vamos a poder obtener el heraldo Que será otra de las skins que se podrán conseguir adicionalmente Pero bueno, vamos a empezar por las páginas del pase de batalla, vamos a ir viendo todo en detalle Bueno, primero, la paradigma, vale, la paradigma en la skin normal Algunos accesorios, como vemos esta herramienta de recolección Algún skin para el arma Bueno, pues la estela, que deja y luego los artículos gratuitos, vale Esta sería la página 1 Bueno, en página 2 vamos a poder conseguir, como veis, a bytes, vale Tendremos este a la delta, vale, bastante chulo Y luego pues esta herramienta de recolección Y, bueno, pues una mochila y la música, vale Aparte de también los gratuitos Página 3 tendríamos otro traje para paradigma En este caso otro estilo de bytes Y aquí habría otro más, vale, como veis Un gesto Y un fondo de pantalla, vale, además de los pavos Y también, bueno, pues las cositas gratis, vale Algunas cositas gratis están bien, vale Como por ejemplo esta la delta Vale, esta no la he destacado Pero bueno, porque las primeras suelen ser un poquito F Las primeras páginas, vale Página 4 tendríamos un nuevo personaje de skin Vale, que es este Gris Que como veis es un osito pequeño Que va con un joystick manejando un osazo Bastante divertido, en plan anime La verdad que bastante curioso Música, vale Otro estilo de byte Vale, tenemos esta A la delta, bastante curioso Y luego esta herramienta de recolección Que es la maza del oso, vale Estas serían dos objetos del oso Aparte tendríamos el fondo del oso Vale, la estela también del oso Y bueno, y luego este icono estandarte O sea que básicamente la página 4 Está dedicada principalmente al oso Excepto este byte que ha metido por ahí en medio Página 5 también tenemos otro skin nuevo Que es este gato Bastante chulo también en plan anime Bastante guay, vale Tenemos el gesto de un láser Vale, tenemos este pico de huesos Tendríamos la mochila de como una lata de sardinas Y luego pues como veis algunas cositas más Como este fondo Este a la delta Que está en la parte gratis de los gatitos Y algunas cositas más Página 6 Vale, ya aquí tenemos otro personaje nuevo Además de esta mochila de conejo Con dos pistolas de oro Que está bastante guay Los conejitos de azúcar Como veis Tendríamos Lenox Rose Que sería Un skin de anime Como veis bastante guay Gesto del oso Y bueno, alguna cosita más Como esta estela Como he visto de algodón Etcétera, etcétera Y está fondo de pantalla De la nueva temporada Página 7 Otra versión De Rose Vale, como veis También otra versión de paradigma Póster O claro Fondo de pantalla realmente Uy, perdón Fondo de pantalla realmente Gesto De me encanta Vale A la delta de tabla Vale Y alguna cosita más Como vemos por aquí Página 8 Otro estilo del gato Vale A la delta Esta herramienta de recorrección Musiquita Y Tendríamos el traje legendario De Twin Vale Además de otra mochila Otra fondo de pantalla Del gato Este Vale Y luego En el 9 Vale Tendríamos Un gesto Ahí que como que se pone Unas gafas Vale Fondo de pantalla Paradigma Legendario El botón S Destaca también esta estela Así en plan Cosa como Partículas ¿No? Pone ahí De la serie Marvel Porque El último skin Que sería en el nivel 10 ¿Vale? De la página 10 Tenemos a Spider Gen ¿Vale? Spider Gen ¿Vale? Que es el personaje femenino de Spiderman Y como veis Pues bastante chulo ¿Vale? Con también este gesto de acrobacias Un este de mientras tanto ¿Vale? Fondo de pantalla Luego Una Ala delta Parecida a la de Spiderman Pero con dos cositas adicionales Para que sea distinta ¿Vale? Un GG Y Una herramienta de recolección De En este caso De De Rollo también De la mujer araña ¿No? En los Recompensas adicionales Son los mismos skins Como veis Pero con otros Digamos Estilos ¿Vale? Básicamente Como veis ¿Vale? Podéis conseguir Estilos adicionales De Fijaros este de De Spider Gen Está bastante guay ¿Vale? Está bastante guay Porque no hace falta ir hasta el último Para conseguirlo Con lo cual Lo podéis conseguir en página 12 Yo creo que es bastante Sencillo Y luego tendríamos El Heraldo ¿Vale? Que esto saldrá en 44 días Como veis Que es esta skin ¿Vale? Con esta arma Que realmente es un pico De recolección ¿Vale? La capa Que es la mochila Y Nos desvelará más próximamente ¿Vale? Que esto Tendremos que esperar más adelante Así que bueno Esto es lo que podemos conseguir En Tienda de objetos Estos días ¿Vale? Si estáis viendo el vídeo ahora Durante estos días Lo que han añadido ¿Vale? Son estos estilos ¿Vale? Destacados Toma calórica Tomatina Bueno Una serie de skins Que podéis Obtener si os apetece ¿Vale? De la tienda Y bueno Y luego las misiones ¿Vale? Iremos haciendo Las de impulso ¿Vale? Que estas misiones Hay que completarlas ¿Vale? Y luego también tenemos La campaña de reinicios Que esto dura una semana ¿Vale? Con lo cual Esto simplemente hace conseguir puntos No es difícil ¿Vale? Simplemente hay que conseguir Esos puntos Y tenemos las semanales También ¿Vale? Semanales para hacer Que bueno También son fáciles Los haremos durante estos días ¿Vale? Y hay otra más De Sirpe ¿Vale? De la serie de ídolos Bueno Esto es todo Lo de Que ha traído la nueva temporada ¿Vale? Simplemente quiero hacer un vídeo resumen De lo que trae la nueva temporada Y próximamente Pues os iré trayendo misiones De la temporada Y mucho más Así que gracias por estar Y por verme Os espero como siempre En el próximo Hasta pronto Gracias por ver el video